vale perfecto bueno pues ahí lo tenéis vale estáis viendo en el faldón de lo que es el overlay la nueva funcionalidad de jefe del stream cómo funciona es muy sencillo vale tenemos un marcador de salud de puntos de vida de hp de hp que en este momento son nueve mil vale nueve mil puntos de vida el jefe del stream actual es decir el primero seré yo vale será mi canal mi box play vale mi cuenta entonces cómo funciona muy sencillo vale os lo voy a explicar porque aparte creo que es algo que está bastante chulo vale no tiene no es una cosa que te vas a morir pero está divertido entonces os lo explico esta funcionalidad consiste en lo siguiente cada vez qué llega un nuevo seguidor al canal vale se le van a aplicar 100 de daño al boss al jefe del stream vale y le van a bajar 100 puntos de vida cada vez que llega un bit se le van a bajar 5 puntos de vida es decir mid king que a veces tira por ahí salpica 100 bits pues serían 500 puntos de vida vale cada vez que llegue una sub serán mil puntos de vida vale le bajará mil la vida y cada vez que llegue una donación en dólares esto no lo pude quitar o sea si no lo quitaría yo paso de recibir donaciones en dólares o sea quien me quiera donar un dólar pues estupendo no se lo agradezco muchísimo en el corazón y tal si quiere le voy dúo con yo me o algo de eso no pero bueno no lo podía quitar entonces cada dólar que llegue como donación serán 200 puntos de vida vale para para el boss para el jefe del stream entonces empezamos con mi usuario con nueve mil puntos de vida y toda la actividad que se produzca en el canal va a ir quitándole vida a este jefe y la barra de vida va a ir bajando en el momento que se que se que se consiga matar al boss al jefe del stream que en este caso como digo es mi cuenta la persona que más daño haya hecho al boss al jefe del stream se convertirá en el siguiente boss es decir que una vez que yo me muera como actual jefe del stream el que más daño haya hecho pasar a ser el nuevo jefe del stream y se resetarán los puntos de vida 9.000 por ejemplo imaginaros un ejemplo mid king de repente porque le sale de la punta del nabo y como es dj y gana mucha pasta y decide pues eso hacer movidas en el canal y se baja a 5.000 puntos de vida y los otros 4.000 se lo bajan entre todos no pues él creo que es así que creo que funciona así como es el que más daño ha hecho será el siguiente jefe del stream y que sucede que él tendrá su fotito ahí de su de su cuenta de tweets y su nombre con 9.000 puntos de vida restaurados y lo mismo la misma mecánica a medida que vayan llegando los seguidores bits sus subs y donaciones irán bajando la vida al nuevo jefe del stream que sucede que si mid king cuando es el jefe del stream por ejemplo regala una sub o hace una donación o se suscribe o lo que sea se va a curar va a estar sumándose vida a sí mismo o sea me parece una tontería vale pero que creo que puede estar divertido creo que puede molarte mira de hecho lo acabáis de ver vale acaba de llegar un nuevo follow nico vale muchísimas gracias nico por ese follow se agradece un montón tío y habéis visto que el jefe del stream el boss ya la han bajado 100 de vida vale ya está en 8.900 de 9.000 vale por eso es 100 de vida que se le quitan con cada follow para no liarme más con este tema y sobre la marcha lo vamos viendo repito cada follow son 100 de daño cada bit son 5 de daño cada sub son 1000 de daño y cada dólar donado son 200 de daño vale o sea que ahí lo tenéis cada vez que se produzca una actividad va a marcar ahí como menos 100 menos 1000 menos tal y se le va a restar la vida y la barra de vida lógicamente va a ir bajando vale y el que más daño le haga al boss va a ser el siguiente boss vale lo mismo yo si quiero si yo ahora dono 5 subs a mi propio canal me puedo estar curando vale o sea que no no creo que sea tan cabrón pero bueno podría hacerlo entonces bueno espero que espero que os guste tío es una funcionalidad que está disponible para todo el mundo todo el mundo la puede tener pasa que no nos la ha visto a mucha gente a mí me pareció entretenida divertida y oye pues es algo más y entonces bueno ahí la dejamos vale y y y Gracias por ver el video.